Barichara, uno de los pueblos más hermosos de Colombia, considerado patrimonio cultural de la nación, es una verdadera reliquia de arte, arquitectura del siglo XVIII y cultura, que se mezclan en este pintoresco lugar para la inspiración de poetas, pintores y visitantes. Esta pequeña población ubicada en Santander, en el nororiente de Colombia, fue fundada en 1742 por el sacerdote español José Martín Pradilla Yayerbe. Desde 1975 es considerado el pueblito más lindo de Colombia y monumento nacional, calificativos que se fundamentan en la historia que representa este pueblo. Una arquitectura estilo colonial, que sus habitantes aún conservan y protegen porque son conscientes que es parte de la belleza y la razón de ser y existir de los baricharas, como se les conoce cariñosamente a los oriundos del pueblo. En el Parque Central de Barichara está la Catedral de la Inmaculada Concepción, con su arquitectura del siglo XVIII, levantada en piedra amarillenta, con 10 impresionantes columnas monolíticas de 5 metros de altura y 70 centímetros de espesor, con una cúpula que sobresale sobre los tejados de las casas coloniales. Cada fin de año la Fundación Baricharte organiza exposiciones y encuentros con artistas plásticos de diferentes países del mundo y regiones de Colombia para que se inspiren en este paraíso lleno de naturaleza, cultura e historia. Barichara, el pueblo de la artesanía de piedra, papel y tabaco, el pueblo con rostros llenos de hospitalidad, con la catedral, los cafés, las artesanías y sus calles que son un verdadero tapete de piedras, una verdadera reliquia cultural, arquitectónica e histórica. El único presidente que ha tenido Santander...